Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de cómo hacer una web desde cero. En el último vídeo lo que hicimos fue crear nuestras ventanas modales de login y de register. Y en este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo construir la primera página que es el index. Entonces vamos a irnos al código y lo primero es en la página de index vamos a añadir el contenido que vamos a tener. Lo primero es crear los títulos de la página. Para ello yo lo que voy a hacer es poner aquí un bloque de título y en cada página lo vamos a modificar. Entonces aquí vamos a abrir el template y en este punto justo al principio de main lo que vamos a hacer es crear nuestro bloque de título. Entonces vamos a poner block title y esto ya se queda así para poder utilizarlo en cada uno de las páginas que vamos a tener. Aquí dentro después del main menú vamos a unir ese block title con el título del index. Entonces aquí después de block menú, block title y lo que vamos a hacer dentro es un h1 con la clase title que después le escribiremos y vamos a poner home. Si ahora volvemos aquí, como veis ya tenemos nuestro título de la página y en cada una de las otras páginas pues tenemos que hacer lo mismo. De momento solo voy a poner el título y en los siguientes vídeos ya terminaremos cada una de estas páginas. Aquí vamos a poner about y en la de contacto pues voy a pegar y vamos a poner contact. contact. Voy a hacer un poco de zoom por si no lo veis bien. Contact. Ahí. Bien, pues con esto hecho vamos a crear el CSS de nuestros títulos. Vamos a venir aquí a SCSS en bloques y vamos a crear un archivo que sea barra baja titles punto SCSS. Vamos a importarlo en los styles. Debajo de los formularios vamos a poner los titles y este va a ser un CSS muy sencillito. No va a tener mucho. Vamos a poner punto title y lo primero va a ser darle un padding para que no esté muy pegado a los sitios. Entonces, un padding de 0.5 rem. Y de esta forma lo que vamos a tener es 0 arriba, 0 a los lados y 0.5 en la parte inferior. Después vamos a darle un border bottom de un pixel solid text color y un text align left. Esto en móvil. Y en escritorio lo que vamos a hacer es un include con un padding de 0. En escritorio no queremos padding. Un padding bottom de .5 rem que básicamente es lo mismo que tenemos aquí arriba. Os lo estoy poniendo de las dos formas válidas. Podríamos ponerlo todo en el mismo o por separado. Y aquí me falta poner laptop. Vamos a darle un padding top también de .5 rem y un border top de un pixel solid text color. Formas de abreviar esto. Pues podríamos poner .5 rem y 0. Esto ya es a gusto del consumidor. Como vosotros lo veáis mejor. Yo esto os lo voy a dejar comentado. Pero al final sois vosotros los que tenéis que identificar la forma de escribir código que más cómoda os resulte de leer. Vamos a ver. Vamos a ver que hemos conseguido con esto. Y como veis tenemos en escritorio una línea superior y una línea inferior. Y en móvil. Vamos a cambiar esto a Galaxy. En móvil solo tenemos la línea inferior. Entonces eso es lo que yo quería conseguir. Que en móvil solo haya una línea. Pero en escritorio tener las dos líneas. Vamos a estilizar un poquito esto para que no quede así. Y lo que vamos a hacer es que en el main vamos a darle un poco de padding. Vamos a darle un padding de 0 en la vertical y un rem en móvil. Y en escritorio en lugar de 1 le vamos a dar 2. Vamos a pasar a la web. Y como veis en escritorio tenemos un poco más de margen. Y si pasamos a móvil pues ya lo tenemos un poquito más separado. E incluso yo esto lo bajaría un poquito más. Yo esto ahora que lo estoy viendo le daría un poquito más en la vertical. Entonces aquí en lugar de 0 le voy a dar .5 rem. Vamos a mirar como queda. Mejor. Aquí un poquito más separado para que respire. Vale. Pues una vez que tenemos esto ya tenemos los títulos creados. Si vemos el resto de las páginas pues evidentemente están todas iguales porque comparten el mismo estilo. Y ahora lo que nos falta es construir la galería del index. Así que vamos a ello. Vamos a cerrar esto aquí. Y en el index vamos a poner todas las imágenes que teníamos en la carpeta de public, assets, gallery. Son estas 5 imágenes que tenemos aquí. Con eso vamos a construir nuestra galería. Vamos a poner el block main. Block main. Y dentro vamos a hacer un div con el id gallery y la clase gallery. Y aquí dentro vamos a poner .gallery item y dentro la imagen img y la ruta es assets barra img barra galería barra uno punto jpg. Y aquí en el texto alternativo pues le podemos poner imagen de galería de galería uno. Y esta estructura la tenemos que copiar 5 veces. Entonces vamos a copiar. Pegamos aquí debajo 3, 4 y 5. Y aquí en lugar de 1, pues vamos a poner 2. Aquí la tercera, la cuarta y la quinta. Y en el texto alternativo lo mismo. 3, 4 y 5. Aquí me está dando un error. Vamos a ver por qué. Unespective block main. Vamos a ver el template. A ver qué está pasando. Block menu. Vale, no tenemos escrito el block main. Eso tiene una solución muy sencilla. Así que vamos a crear debajo del título nuestro block main. Guardamos y ahora sí. Si pasamos aquí, pues como veis ya tenemos las 5 imágenes. Evidentemente que se vean así no es lo ideal. Así que vamos a corregir eso para que se puedan ver bien las imágenes. Mi idea es construir una galería del estilo de Pinterest o lo que se denomina también Masonry Layout. Estuve tiempo buscando cómo hacer un Masonry Layout en condiciones y encontré varios vídeos. Algunos se acercan muchísimo al objetivo, pero todos tienen un pequeño fallo en ciertos tamaños y en ciertos redimensionamientos que no encajan. Entonces, buscando, encontré una librería que se llama meisy.js que ocupa muy poquito. Os voy a enseñar la página. Vamos a buscar aquí meisy.js Es con Y. Meisy.js Ocupa me parece que 13k o algo así. Tenéis toda la documentación aquí. Os enseñaré, os dejaré, mejor dicho, en la descripción el link a su Github. Pero básicamente el archivo que necesitamos es este. El meisy.js Que está minificado. Como veis aquí ocupa 10k. O sea que es poquísimo. Y no se va a notar. Yo en mi código, en mi carpeta public, ya lo tengo aquí importado. Meisy.js Y lo que vamos a hacer en nuestro index es incluirlo. Entonces, aquí debajo, por debajo del main, tenemos que crear nuestro script.src No, punto, no, perdón. Script.src Y aquí la ruta. Que es barra js barra meisy.js Guardamos. Aquí tenemos un error porque esto tiene que ir más dentro. Pero el objetivo es que no esté dentro de main. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es que en nuestro template, donde tenemos este script creado, vamos a crear por encima un block scripts. Y de esta forma, en este bloque, podremos poner los scripts que nos hagan falta. Sin sobreescribir nada. Entonces, aquí, block scripts. Y metemos el script ahí. Y de esta forma, si miramos nuestro index, pues bajamos. Y el main cierra, a ver dónde empieza el main. Aquí tenemos la etiqueta main. Y no estamos metiendo ningún script, perdón, ningún script aquí dentro. Entonces, de esta forma, optimizamos el código y metemos cada cosa en su sitio. Para utilizar la librería, es bastante sencillo. Vamos a crear aquí, en dev, vamos a crear un nuevo archivo, que sea gallery.js. Y básicamente, lo que tenemos que crear aquí, es un pequeño objeto que le da la configuración. En el link de Macy's, o sea, de Macy's, perdón, tenéis todas las opciones que podéis incluir. Vamos a poner aquí un document.getElementByIdGallery. Y vamos a hacer una versión reducida del operador ternario. Hay una forma que si ponemos esto así, aquí ya podemos escribir el código. Digamos que poner dos ampersand equivaldría a poner document.getElementById, lo mismo de aquí, gallery. Después, la interrogación. Y en el caso de que fuera true, es decir, que este elemento existiera, si es true, pues escribimos todo el código. Y al final, tendríamos que poner los dos puntos null. En el caso de que no exista, pues no haces nada. Entonces, de esta forma, nos estamos ahorrando este trozo de aquí. La interrogación, los dos puntos y el null. Esto solo se va a ejecutar en el caso de que sea true. Si no es true, no va a pasar absolutamente nada. Aquí vamos a utilizar el constructor de la librería, Macy. Paréntesis. Y esto, como configuración, recibe un objeto. Lo primero es el container. Container. Y aquí le tenemos que decir, en forma de string, cuál es el elemento que va a ser nuestro contenedor de la galería. Y ese va a ser gallery. Ponemos una coma. Y después tenemos true order. Y esto va a ser false. Tenemos el wait for images. Que esto va a ser false. La configuración de todo esto, ya os digo que lo tenéis en la página. Use a un image loader. Esto va a ser false. Porque no vamos a usar ningún cargador de imágenes. La opción de debug la vamos a poner a true. Por si hay algún fallo que nos informe de ello. Mobile first. Le vamos a decir que true. Columns. Le vamos a decir que una. Y después tenemos más opciones de configuración. Como por ejemplo, el margen. El margen recibe como configuración un objeto. Para el eje Y. Es decir, la vertical. Le vamos a poner 15. Y para la horizontal. Le vamos a dar otros 15. Y después vienen los breakpoints. Que se escribe con break, add. Y también recibe un objeto. Y yo le voy a poner 1200. Le voy a decir que en 1200 sean 5 columnas. Que en 940. Sean 4 columnas. Y que a partir de 520. Sea una columna. Esta configuración. Ya os digo que la podéis retocar como queráis. Mirando la documentación. Podéis elegir lo que queráis. Guardamos. Y si ahora echamos un vistazo a esto. Como veis. Por el tamaño que tenemos. Se nos han construido 5 columnas. Si esto lo vamos haciendo pequeño. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos 4. Y después de 4. Se convertiría todo a 1. Entonces. Esto es lo que nos permite. Conseguir el efecto de Pinterest. O de Amazon Relayout. Para que se vea un poquito más completo esto. Y más estético. Lo que voy a hacer es duplicar estas imágenes. Para tener más. Vamos a poner aquí. 10 imágenes. Esto se vea ido. Y no debería. Vamos a meter esto aquí. Y esto aquí. Y si volvemos aquí. Pues ahora tenemos 10 imágenes. Y si yo esto lo hago un poquito más pequeño. Pues como veis. Es completamente responsive. Y se va ajustando a los tamaños. Según esto vaya creciendo. Pues va redimensionando. Para conseguir que todas las imágenes se coloquen en su sitio. Conseguimos un efecto bastante chulo. Yo creo. Y muy llamativo. Podéis añadir efectos a las imágenes. Si queréis. Para que al hacer hover pasen cosas. Eso ya es lo que vosotros queráis. Las imágenes también las podéis cargar de una base de datos. Tenéis opciones 1000. De momento. Vamos a dejar esto así. Y en el siguiente vídeo. Vamos a hacer nuestra página de About. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así compartidlo. Que eso siempre ayuda al canal. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal. Recuerda suscribirte. Y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente.